Hola a todos, yo soy Ana. Yo soy Alex. Y bienvenidos a nuevo canal de Infinity Comics, Latino Comics del Centro de Madre. Hace unos días ha sido la San Diego Comic Con, evento en el cual, aparte de muchas otras cosas, se hace la ceremonia de los premios Esner, es decir, premios que según ese jurado entregan a los mejores cómics de, si no me equivoco, del 2022 en diferentes categorías. Y bueno, empezamos para repasarlos. Algunos están publicados por aquí, otros confiamos que pronto, pero bueno, que sirva un poquito para que veáis que cómics han sido. Algunos nos conocéis, algunos que nos vienen y hay que estar un poco atentos a cuando salgan por aquí. Sí, por ejemplo, el año pasado las muchas vidas de Leila Starr fue nominado a bastantes Eisner, ganó un par de ellos creo, no recuerdo exactamente cuántos, y este año sale en septiembre como novedad del planeta. Así que hay que estar atentos a estas joyas. Algunos los editoriales aprovechan para pescarlos, para sacarlos por aquí. Otros son como la Lotería de Navidad, que hay muchas editoriales a las que les viene fenomenal que su cómics se ha premiado porque de repente gana una relevancia que quizá antes no tenía. Pero bueno, creo que otras obras que ganan los premios y que están aplicadas por aquí están en nuestra página web infinitycomics.es, aquí también en nuestra tienda Cahileras 2 en Madrid. Ana, ¿preparada? Sí. ¿Comenzamos? ¡Ya! Bueno, pues vamos a ir uno por uno por cada categoría. No vamos a hablar de todos los nominados, sino los que están aquí publicados en España para no tardar. Bueno, quizá hacemos mención a alguno de estos que decimos ojalá se publique por aquí o tiene mucha pinta o ponemos al autor o algo, pero a lo mejor todas, ¿no? Y vamos a ir en el orden en el cual se han ido publicando los ganadores en los diferentes medios. En el primer punto, que es mejor historia corta, digamos que ninguna de las obras ha sido publicadas por aquí y el ganador... Ah, bueno, sí, perdón. No, 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 sí, sí, sí. La ganadora sí. O sea, la ganadora es un dato corto que se llama Finding Batman publicado en el cómic Orgullo de 2022, que es el que CC publicó bajo el nombre de solo Orgullo, no como el de este año, que se llama Orgullo 2023. Pues, espérate, es que yo tengo un pequeño lío con esto, es que no sé si Orgullo 23 es el 2022 de Estados Unidos. Ahí ya tenemos que revisar ahora abajo, si CC no la está liando, ¿qué pasa? Pero en principio ese es el de el Orgullo 22, que no sé cómo lo han puesto en el año, pero bueno, ahora ponemos aquí... A lo mejor estoy muy equivocada, eh. Ponemos aquí la imagen del cómic y todo para que sepáis cuál es en caso de que lo queráis leer. Así que bueno, este cómic es, bueno, ese capítulo corto que se llama Fighting Batman, que no es en España, se llamó Buscando Batman, sería como la traducción directa, sería o fue el ganador a Mejor Historia Corta. Solo quiero mencionar que Kevin Conroy es una leyenda en Estados Unidos y para mí es como un héroe, porque es la voz de Batman en las series animadas. Es la voz de Batman, la voz mítica. Yo no sabía que había un hombre que era el que decía casi todas las voces o casi todo siempre que fuera... Hombre, no en todas las películas. Es un icono, es un icono. Sí, es un icono. Y él era gay. Y Kevin Conroy ha usado su voz en este medio para enseñar un poco... Es una historia enseñando su como... Casi como doble personalidad, como Bruce Wayne y como Kevin Conroy. Y es como, no sé, bastante bueno. Nura, tú siempre has tenido voz de la leyenda en Estados Unidos, siempre que se leo, siempre que estás viendo algo y le dices, Espera, espera, espera. Es su voz, es su voz. Es la voz de Batman, es la voz de Batman. Mejor capítulo a tu conclusivo. Pero has pasado que uno de los nominados era You Get It, que aquí en España no sé cómo lo han traducido, de Jonathan Hickman y Macho Chichetto en... o Chiquetto. Sí, sí, esto se publicó en el Amessi Infante 6000, que se publicó aquí por parte de Panini en una rústica. Así que también ahí dentro estuvo nominado una historia corta de esa rústica que se publicó en ese... También uno Good Morning o Buenos Días de Christopher Cantwell y Anish Linz en Caballero Luna, Negro, Blanco y Sangre. Sí, la verdad, madre mía... Y tú, no, 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 nada mía. ¿Os acordáis cuando dije que no ve nada? Pues bueno, pues nada, a partir de ahora no me hagáis ni caso en este vídeo. A partir de ahora, todo lo que diga no va a trapar a nada. Pero bueno, sí, ¿no? Sí, ya está, ya está. Ya estaría, está. Creo que sí. Y pasamos ahora al mejor número autoconclusivo de los nominados, no lo tengo muy claro, que ha sido publicado aquí... El tercero. Ah, claro. También de otro capítulo de Caballero Luna, Negro, Blanco y Sangre, el número 3, en este caso, el ganador ha sido Batman, Un mal día, El acertijo de Tom King y Mitch Gerrits. Ese ha sido el primer número publicado de esta serie de Un mal día y cada número se enfoca en uno de los vianos de Gotham y suelen ser one shots. Ah, que Tom King es un habitual en los últimos años de los premios Hexner, ¿eh? O sea, desde que comenzó a sacar cómics creo que está siempre aquí como coja, tiene más premios que Messi en casa. O sea, mejor serie regular. Y aquí creo que los seis están publicados ya por España. Así que aquí tenéis seis comicazos para elegir. Tenemos entre The Devil. The Devil de Chizarsky, Seixeto de la Torre, que aprecio para deciros que el primer Marvel Premiere de The Devil está muy agotado y se ha vuelto otra vez a reimprimir. De hace unos días está en stock otra vez, aquí tenemos en la tienda y en la web. El segundo ha sido El Departamento de la Verdad, de James Tineon IV y Marcímona, aquí publicado por Norma. Acabaría de salir el cuarto, Tom. Correcto. Kiladelfia, también publicado aquí en España por Norma. The Night's House on the Lake, de James Tineon IV y Abra Martírez, bueno, es decir, cómics aquí. Nightwing, de Tom Taylor y Uno Redondo. Y Seahulk, también de Rainbow Pro World. O Hulka. O Hulka, que es, no por nada, yo la puse entre mis mejores lecturas de este primer de estos universos. O sea que, yo ya di pista de que esto iba a tener un esnet, yo ya dije acá. Y el ganador de todo lo que he dicho fue Nightwing, de Tom Taylor y Bruno Redondo. Aquí al dibujo, un español, aquí tenemos, me imagino que se ha llevocado un premio a casa, uno se ha llevado Tom Taylor y el otro Bruno Redondo, pero... No sé cómo funciona. Bueno, Tom Taylor, otro muy habitual en estos premios, Nightwing. Ya veis cómo, en nuestra top venta de este año, la gapa de DC regular, que más hemos vendido y mejor, de las que no fuera miniserie. Y también en el último vídeo con Oliver, con grapas por donde empezar a leer DC, también ha recomendado Nightwing. Abajo, en la descripción, os dejamos el link a este vídeo por si todavía no lo habéis visto. Es que no hablamos en vano. Claro, y ahí también os da un poco más de pistas de por qué Nightwing es tan, tan popular. Nightwing, por ejemplo, que ya sale la etapa de Tom Taylor en tomo, de aquí a nada. O sea, no sé si es el septiembre, octubre, sale ya el tomo. O sea, que bueno, quien no quiera grapa o no se encuentre ya, pues sale ya el tomito con toda la etapa. Pero bueno, todos los cómics que hemos mencionado aquí están, o sea, son muy buenos. Lástima, bueno, aquí era o Bruno Redondo o Abraham Martínez Bueno, que se lo hubiera llevado. Yo creía que sería Nights at Us on the Lake, fíjate quién se llevaba el premio. Pero bueno, se le llevó Nightwing. Siguiente, mejor serie limitada, que tenemos algunas publicadas, otras que no. Sí, otra vez tenemos nominado Batman, un mal día. Bueno, pues la serie en general, no solo el acertijo, sino toda la serie. Superman, la era espacial. Que también yo puse entre mis mejores lecturas. Entonces, estamos de acuerdo yo y el jurado de los Isner, ¿eh? O sea, visto, estamos... Y el ganador ha sido Blanco Humano, de Tom King y Greg Smallwood. Sí. Blanco Humano todavía no lo he leído y tengo unas ganas. Sí, yo creo que aquí vamos a esperar ambos al tomo. Sí. Pero bueno, Tom King de nuevo, revierte con otra miniserie. Este tío es espectacular. Sí. También estaba como nominado una obra, que lo lógico es que no llegue por aquí, que es otra parte más de Miracle Man, hecha por Ned Gaiman y Buckingham, llamada The Silver Age, que se llamará por aquí, intuyo, La Edad de Plata. Así que esto saldrá sí o sí y yo me alegro un montón de que hagan más Miracle Man esta pareja. Siguiente premio, a mejor serie nueva. Aquí diría que, claro, por lógica, hacer tan nueva en USA, pues aquí no es publicada. Yo creo que ninguna de las que aquí están publicada. Sí, hay una. ¿Hay una? Sí. Bueno, empezamos con... Es que creo que las traducciones de los nombres... No, entre las traducciones y que hay mucha cosa, me lío entre cosas, pero bueno, vamos allá. Vale, empezamos con The Atonement Bell, de Jim Osley y Tyler B. Ruff, de Red 5. No conozco esta editorial, Red 5, Estados Unidos, entonces no tengo ni idea quién podría pillar esta licencia aquí. Love Everlasting, que es Amor Eterno. Amor Eterno. De Tom King y Elsa Chartier, de Image Comics, publicado aquí en Grappa por SC Ediciones. Vamos por el 3 o el 4 ya. Cuarto. Star Trek, de Colin Kelly y Jackson Lansing. Ramón Rosanas, de IDW. Sí, Star Trek se está publicando aquí. Lo que no sé exactamente qué etapa de Star Trek es. Como no sigo mucho Star Trek, no lo tengo muy claro. Y luego Traveling to Mars, de Mark Russell y Robert Mellie. Mark Russell, confío que llega aquí también. Los publica Planeta. Fijo. Y el ganador ha sido Public Domain, Dominio Público, de Chip Zabatsky, de Image, que seguro que va a llegar aquí también. O sea, esta serie siendo de Chip Zabatsky, pues lo sacará, yo qué sé, Norma o Planeta o Panini, como sea. O sea, pero esto seguro que sale por aquí. Así que bueno, pues muy bien. Entre obras que se han publicado por aquí tenemos, que me sorprende que esta obra esté en este arco de edad. El mejor publicación juvenil de entre 13 y 17 años. Os digo primero el ganador, que ha sido Do a Power Bomb de Daniel Warren Johnson, que es publicado hace casos días por Norma Editorial aquí en España, que no sé. Me extraña que este cómic, bueno, es verdad que a veces hay mangas que van para esa franja de edad, que son más que lo que este cómic. Pero bueno, un cómic de una chica haciendo lucha libre muy loca, yo pensaba que era, bueno, para todos los públicos barra adultos, pero bueno, que no pensaba que estaría cómic hecho para esa franja de edad, de 13 a 17. Y entre los nominados que tengamos por aquí publicados estaría Hashtoper, con su volumen número 4. Vale, pues pasamos a mejor publicación humorística. Y entre los que está publicado aquí tenemos Orio Este Sitio, de Kyle Stocks y Artyom Toppelen, no sé cómo pronuncian su nombre, de la editorial Skybound, publicado aquí por ECC. Y el ganador ha sido Revenge of the Librarians, o La Venganza de los Bibliotecarios. Publicado aquí por Salamandra Graphic. Bueno, viene puesto otro premio de una obra que yo, honestamente, pues está aquí en catálogo, pero que bueno, que no la tiene que estar, pero bueno, que se haya llevado un premio, seguro que ahora en Salamandra Graphic estarán abriéndome una botellita de tempón, porque es una de sus obras, ha tenido un premio, bueno, como todas las que tienen un premio. Y pasamos a Mejor Obra Autobiográfica, y el ganador ha sido Patos, publicado este año, ¿ha sido este año? Sí, este año, en febrero o marzo para ahí. Este año por norma editorial. Es una obra de una persona que habla de su experiencia desde los campos donde se saca petróleo, en Canadá, y la queja sobre el capitalismo. Y vamos aquí ahora a Mejor Álbum Gráfico Nuevo, y me gusta porque se da voz a una obra publicada en España, que tengo la sensación de que también ha pasado un poco... Se percibía un poco yo creo, ¿eh? La ganadora ha sido, nombre en inglés y en español es igual porque se mantiene aquí en España en inglés, The Night Eaters, de Marjorie Lu y Sana Taqueda, publicada aquí por Norma Editorial. Obras del mismo equipo creativo que Monstres, que, no sé, Monstres tiene mucha relevancia, mucha gente compra Monstres, sin embargo, cuando sale esta obra, creo que no hubo un punch tan grande ahí como con Monstres. No hubo, no sé qué pasó, la verdad, pero bueno, mira, oye, tiene un dibujazo espectacular. O sea, que bueno, echarle un ojillo. Aquí hacemos mención a una obra española que ha ganado un premio, que es en la, en el premio de Mejor Edición Norteamericana de Material Internacional, o sea, es el premio a una edición extranjera y como se ha publicado en USA, en este caso ha sido para Black Sabbath, que aquí han llamado Day All Fall Down, que es la primera, o sea, que es el tomo sexto, que se ha publicado aquí en España, por Juanjo Canales y, perdón, por Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. O sea, que bueno, el premio va no en tanto a la obra en sí, sino a la edición como tal que se ha hecho en Estados Unidos, o sea, pero bueno, aún así, por ser una obra española, pues sí, bienvenida sea. Vale, aquí también tenemos Mejor Edición Norteamericana de Material Internacional Asia. Aquí hacen un premio igual que el anterior, pero aquí solo centrándose en material publicado en Asia. Es curioso como diferencia internacional y Asia. Sí, me parece muy curioso como hacen un premio global y luego global barra Asia, vale, ok. Que lo ha ganado una obra que está bien que la mencionemos, porque no mucha gente igual sabe que se va a publicar aquí en nada, y es Suna's Journey, o es decir, el viaje de Suna, que es el nombre que se va a dar aquí, que es una obra de Hayao Miyazaki, que se publicó en los 80s y nunca se ha publicado en España, lo va a sacar Random House creo que por octubre, no me equivoco, el 19 de octubre o por ahí. Bueno, quien no lo conozca es el director de cine de películas como La princesa Ronoke, El viaje de Chihiro y otras tantas películas maravillosas, pues se hizo un manga el cual nunca se ha publicado por aquí y se publicará, como digo, en octubre. Y ahí estaban otras obras nominadas, conocidas por aquí como Black Paradox, como Hellbound o como Look Back. Esas son las otras obras que están publicadas por aquí de manga que estaban como nominadas para ese premio. Vamos con los premios, digamos, los gordos, ¿no? Es como cuando los Oscars que se dejan para el final el premio Mejor Guionista, Actor, Actriz, Mejor Película, pues aquí van un poquito ellos. Mejor Guionista, Ana. Pues tenemos, me imagino que no he publicado aquí porque no me suena, no lo sé, Grace Ellis, Flung Out of Space, Tom King, entre todo lo que ha publicado, Batman un mal día, Gotham City año 1, Blanco Humano, Supermujer mañana. Sí, por cierto, como hemos dicho en el último vídeo, va a estar recopilado en tomo en septiembre o octubre. ¿Octubre? En octubre, septiembre, octubre, exacto. Luego, Mark Russell, otro favorito mío, Traveling to Mars, que eso todavía no se ha publicado aquí, One Star Squadron, Squadron, no. Sí, no, no, esto se ha publicado como tal, no, esto se ha publicado bajo el mismo nombre, parece ser, una rústica. Superman era espacial, Inca al Psychobuse, que esto ha llegado aquí a España, ¿no? Vale. Y luego tenemos Chip Zdarsky por Stillwater, por Daredevil, y el ganador ha sido James Dignan IV, por... Por 200.000 cómics que has publicado. Casa Slotter, Alco está matando a los niños, Wynn, Nice House on the Lake, Universo Sandman, Patamendú de la Verdad... Su diario de por la mañana, el cuaderno que escribió, joder mía, pero es que gente que escribe guiones que, bueno, aparte de muchos, muy buenos, de verdad, pero es que es espectacular todos los que de aquí, ¿eh? Todos los que de aquí y todos de un nivel espectacular, ¿no? Que yo creo que ha sido uno de los años de James Dignan IV, seguro, en cuanto a obras publicadas, ha sido increíble. Gosta el premio a Mejor Guionista barra Dibujante, es decir, autor completo, o sea, que hace tanto el guión como el dibujo, muy habitual en el mundo del manga, no tan habitual fuera de él. Y entre los nominados, yo creo que lo único que conocemos, a menos que sea publicado y no me entero, tenemos Junji Ito por Black Paradox, y el ganador ha sido Kit Piton por Patos. Otra vez, Patos, a la otra vez del premio. A mí lo que me parece curioso es que lo tarde ya está sacando Junji Ito en USA, o sea, que está sacando ahora el pasado Black Paradox, puede que ha tardado en chisar un poco Junji Ito por allí. Vamos para allá con Mejor Dibujante o Equipo de Dibujante y Entintador. Tenemos como ganador a Greg Smallwood por The Human Target o Blanco Humano, por aquí, por SC. Me encanta que tú empiezas con el ganador y yo voy diciendo otros nominados. Enseguida quiero decirle, yo enseguida quiero decirle luego ya lo demás, pero quiero ya saltarlo. Venga, vale. Entre quien más estaba hoy ha estado Blu Redondo, ha estado por Nightwing, Son Phillips, por obras como Full Middown o The Ghost in You, Abraham Martínez, bueno, por Nightwing, que yo también pensaba que quizá lo iba a llevar él. Y Jason Son Alexander por Kiladelfia o Nethouse, Nethouse, a la que Kiladelfia tiene un dibujo espectacular, o sea, tecnología también porque es brutal. Pasamos a Mejor Dibujante Multimedia. Entre los nominados, porque yo empiezo por los nominados, Liv Bermejo por A Visual Circle, que no está publicado aquí todavía. Para ellos que no está publicado aquí, bueno, pues el único que puedo mencionar también es el ganador, Sana Takeda. La ganadora en este caso. Claro, la ganadora, Sana Takeda, por The Night Eaters. Así que bueno, a comprar todo el mundo The Night Eaters y monstres. Sí, Mejor Portadista. Me encanta esto. Es que hay gente que no es consciente de lo importante que sea en portadas y que hay una labor que es portadista. O sea, hay muchas personas que se dedican casi ya únicamente a hacer portadas. Entre los nominados, Sana Takeda otra vez, esta vez por Monstress, Alex Ross por Astro City, Jen Bottle por Julka y el ganador ha sido Bruno Redondo por Nightwing. Ay, Españita, no lo llevaba de premio ahí también. Ah, bueno, yo estaba más por Nightwing, vamos. Bueno, sí también, por Nightwing, pero bueno, pero sí me mola que tengamos gente por aquí que se lleve premios, claro. Claro, claro. ¿Mejor colorista? El mejor colorista, voy a ir directamente a Or, porque yo sé así, se lo ha llevado Jordi Belair por The Night Eaters on the Lake, la suicida Blaze, Ant-Man, Meocleman, The Game Man con Makihan o más cositas que ha publicado en cuanto a color el año pasado. Que a otras, mira, está Ana, John Frosso de I Hate Fairland 2022. Sí, esa me ha olvidado. Es una película todavía por aquí. Eso me ha olvidado. Me encantan los colores en I Hate Fairland, pero entiendo también los colores en Night South on the Lake. Venga, vale. Está aquí también Alex Ross y John Johnson por Fantastic Four, Círculo Cerrado, también publicada por aquí en España. Diana Sousa por otras obras que también publicas por aquí, como Critical Role, Mox, Box, Máquina. Y bueno, aquí tenemos otro autor que creo que no publica nada por aquí, que es Dave McGaig por The Incal Psychoverse. Mejor rotulista, Matt Brousseau por Batman El Caballero. También él ha hecho Oreo Este Sitio. Y también After School, que también se ha publicado aquí, ECC. Y luego Chris Dickey por The Night Eaters, también otra nominación para The Night Eaters. Tom Klein por Fábulas. Es verdad, sigue Fábulas. Sigue Fábulas, me había olvidado Fábulas. Miracle Man también. Nate Picos por Black Hammer Reborn. Vamos. Shaolin Cowboy, Stranger Things, I Hate Fairyland. Vamos. Tan cercana a I Hate Fairyland y no ha ganado tampoco. Está nominado. Y ha ganado Stance Sakai por Usagi Ujimbo. Bien, vamos a estar en la presencia de Usagi Ujimbo por aquí, la verdad. Con mejor webcomic, diría que repite otra vez, Lory Olympus, de Rachel Smythe. Smith, ¿cómo se dice? Es que no sé, me imagino Smythe. Smythe. Pues, ostras, una serie muy popular, de la que aquí tenemos publicado ya tres tomos. Y la cual creo que cada vez que hay un premio de webcomic se lo lleváis. Pero bueno. Puede ser. Pero bueno. Últimamente sí. Tengo una sensación. Es que no me di cuenta que íbamos a estar a punto de acabar y ha sido como... Y ya. Sí, me ha faltado algo al final. Bueno, pues podemos recordaros que hay un montón de obras publicadas por aquí. Vamos, creo que todas las obras que hemos mencionado son obras conocidas. Para los que sigáis la actualidad del cómic americano, creo que no sorprenderá ver casi ninguna por aquí. O sea, no es sorpresa que las que ganan premios se acaban publicando por aquí también. O sea, que seguro de las premiadas que no conocemos estarán en nuestras estanterías el año que viene. Seguramente. Ya las publique A o B. Pero bueno, oye que... Siempre Tom King y Tom Taylor, ¿eh? Mira esa cara. Una cosa, vamos, increíble. Si no estuvieran ahí, estaría preocupada. No, no, pero es increíble, ¿eh? Entre nominaciones y premios, pues es increíble. Pero bueno, que mucha obra buena, así que bueno, que los que estáis dudando en coger una de las obras que están publicadas por aquí y que se lleva un premio, bueno, que se lleva un empujón definitivo de decir, ostras, si se lleva un premio, ¿no, Ana? Hombre, premio o nominado. Al final, el hecho ya solo de estar nominado ya es, vamos, una cosa muy guay, la verdad. Así que bueno, casi acabamos el repaso de las principales categorías del Sandeo Comic Con de los premios Eisner de este año. Y bueno, pues como hoy es domingo, hacemos pequeña pausa para la sección My Best Offrendo. Y esta vez estoy yo para la sección My Best Offrendo, donde mencionamos y agradecemos a tres personas que habéis hecho la compra a través de nuestra página web, infinitycomies.es, y también a tres personas que habéis hecho una compra aquí en la tienda. Pero, como siempre decimos, mencionamos tres por mencionar a solo tres, porque si no, ya sabéis que os agradecemos a cada uno de vosotros por vuestro apoyo, por vuestras compras, por vuestros comentarios, por vuestros likes en las redes sociales, de verdad. Os agradecemos a todos, pero hacemos esta sección para, no sé, para nombrar a personas en particular. Y esta vez Alex ha preparado la lista, y lo digo porque es con la letra de Alex, a ver si la entiendo o no. Empezando por la web, muchísimas gracias David R. Cogiste Afro Samurai y Ebol 1 a 3. Y sé que le hizo a Alex muchísima ilusión, porque hemos notado que hay más gente desde su vídeo de ayer que ha pillado Ebol. Entonces, muchísimas gracias David. También muchísimas gracias a Jorge V. por su mega pedido, tu maxi pedido, como ha escrito Alex aquí, con un montón de cosas. Oshinoko, Monster, Capitana Marvel, Gata Negra, Dragon Ball Super. No sé, era un mega pedido. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Y Jorge, muchísimas, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Susana P. por tu pedido de Body Killer, el ritual de Tomodomo y más cosas, que Alex no ha apuntado aquí, pero era Change World 2 y no recuerdo qué más ahora mismo. Pero Susana, muchísimas gracias. Y por la tienda, tenemos que agradecer primero a Cristina, que viniste a visitarnos desde Valencia con tu familia. Y la primera cosa que me dijiste fue felicidades, Ana, por mi cumpleaños. Y admito que me quedé muy, muy pillada en el momento, porque no me lo esperaba para nada. Pero de verdad, me hizo muchísima ilusión, aunque a lo mejor no lo expresé muy bien. Pero Cristina, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Y también pillaste Midnight Monologue y La Calma después de la Tormenta. Cristina, muchísimas gracias. También muchas gracias a Patrick, viniste con tu novia y entre los dos habéis pillado Nightwing, Biblioteca Marvel, Llegando a ti, un par de cositas más. Patrick, muchas gracias. Y a tu novia también. También muchísimas gracias a... ¿David? Sí, David G., que pillaste Biblioteca Marvel, Spiderman 4, el asombroso Spiderman 4. Y también me gustaría agradeceros a todos por ver sus comentarios, por todas las felicitaciones que he recibido esta semana por mi cumpleaños. De verdad, he intentado contestar a cada uno de vosotros en las redes sociales. Mil disculpas si no he contestado a alguien en particular, pero he intentado contestar a todos. De hecho, contesté a algunas personas en Twitter el jueves y cuando entré el viernes, había desaparecido mis respuestas. No sé qué pasó ahí, no sé si era la culpa de mi móvil, actualizaciones entre Twitter, X, no sé qué pasó ahí. Pero de verdad, muchísimas gracias. Me hizo muchísima ilusión. No sabéis, de verdad, es que me hizo muchísima ilusión. Es que creo que es la primera vez que tanta gente me ha felicitado por mi cumpleaños. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues dicho esto, repetimos que os agradecemos a todos, de verdad, por habernos visto en los cientos de vídeos que hemos hecho. Por seguirnos en las redes sociales, por visitarnos en la tienda, por dejar vuestros comentarios, por todo. Vamos, por todo en general. De verdad, muchísimas gracias. Porque como siempre dice Alex, nos ayudáis a mejorar y a crecer. Yo creo que veáis la camiseta de Ana que no está luciendo nada. Porque es verdad que solo se ve lo de arriba. Es que no se puede. Es una camiseta nueva y hay que mostrarla, ¿no? O sea, hay que mostrar la camiseta esa. Sí, pero para el mandarme. A ver. No se ve muy bien. Otaku de Snow. Hay que mostrar. Es que solo se ve ahí arriba como la hojita. Y yo me digo, es que se queda un poco a media ahí. Pero bueno, que eso, que ya sabéis que estamos también en Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. En la tienda, también estamos aquí en la tienda. Donde nos podéis llamar con cualquier duda. Nos podéis escribir correos con lo que os haga falta. Y comentarios por aquí, igual, lo que queráis. Así que podéis decirnos dudas, ese comento de cuando sale, no sé qué. Nos contestaremos cuanto antes podamos. Así que nada, nos despedimos. Y nada, nos vemos muy muy pronto en la tienda. O en otro vídeo. Chao. 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 Chao.